Ante la escasez de oxígeno para los pacientes con COVID-19, el ansiado químico llegó en un tren. Los camiones cisternas con oxígeno exprés llegaron a Nueva Delhi para salvar vidas, donde en las últimas horas se han registrado cerca de 2.800 fallecidos. La capital es una de las más afectadas y las imágenes son dramáticas. Los cuerpos se encuentran en las calles esperando ser incinerados. Los parques también se están viendo afectados ante la cantidad de decesos. Otra imagen desgarradora es un estacionamiento que se ha convertido en un crematorio improvisado, mientras que en Cachemira, al norte del país, un estadio se convirtió en un centro de pruebas de descarte. Los hospitales están colapsados y familiares se apresuran en bicicletas y motos para conseguir oxígeno para sus seres queridos. Pese a esta situación desgarradora, cientos de personas desafían la pandemia y asisten al festival religioso de KUM. La India registró más de 320 mil nuevas infecciones en 24 horas, mientras empezó a recibir ayuda de otros países para hacer frente al colapso sanitario. Australia, Canadá, Nueva Zelanda, entre otros, cierran sus fronteras y suspenden sus vuelos procedentes de la India.